La primera reflexión que uno puede hacer, uno no creía que iba a tener que vivir tiempos como esto después de tanto afianzar la democracia, de tanto afianzar los derechos humanos. Realmente es tremendo el dolor que uno siente con una situación como esta. Menos mal que por primera vez los diputados resolvieron favorable una situación que ya se estaba volviendo bastante difícil de sostener. Y en el caso de Marijuán imputa a tres jueces de la Corte Suprema. Uno se puede preguntar si eso es para la foto o si hay alguna cuestión seria de fondo. Sí, yo no podría tomarlo tan en serio lo que hace Marijuán. Realmente Marijuán ha tenido algunas actitudes con el sistema universitario que muchos dejan que desear. Pero más allá de lo que pueda hacer Marijuán, me parece que por primera vez las distintas facciones que hay dentro de la política se pusieron de acuerdo para decir que esto era un hecho que no debía seguir adelante y que realmente demuestran una validez democrática muy importante.